Bien, empezaremos. Ya me han pedido el 26 y el 27. Eso está súper bien, chicos. Ya 26 y 27 me han pedido. Bien, a ver, el 26, chicos, es clave porque no hemos hecho así de energía, ¿no? Es importante esto, ¿ya? Vamos a hacer el 26 rápidamente. Son fáciles, chicos, pero quiero que dominen el concepto sobre todo, ¿ya? A ver, una persona que lo vaya leyendo, yo voy a ir copiando los datos. Rápido. Vamos. Ok. Prefa 1, 2, 3. El resorte está inicialmente comprimido 5 centímetros por los cables mostrados en la figura. A ver, luego de la colisión se observa que el bloque M2 comprime al resorte 5 centímetros más, tomando en cuenta que masa 1 es igual a masa 2 y ambas masas pesan 2 kilogramos. ¿Cómo se llama la E? Coeficiente de destitución, ¿no, Inge? Sí. E es igual a 0,5. La velocidad inicial de unos 4 metros sobre segundo. Calcular la constante elástica K del resorte. Muy bien. A ver, rapidísimo. Ya nos dice, chicos, que tenemos que calcular K. Ya sabiendo que, ojo, mediante estos cables, esto ya está comprimido. Esto es al inicio, ¿ya? Lo primero, chicos, hay que hacer la colisión, ¿ya? Lo primero, ¿quién es el que va a ir a comprimir al resorte M2, correcto? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, tengo que hacer la colisión y con la velocidad que salga 2, recién voy a hacer energía, trabajo energía. A 20, ahora voy a trabajar energía. Porque el bloque 2 solamente es el que va a ir a chocar con el resorte. Porque el bloque 1 rebotará, a menos que me hubiesen dicho que sea una colisión plástica. Pero no nos dicen que es plástica. Nos dicen que, al dar no sé, que es inelástica, ¿no ven? Entonces, a ver, chicos, la colisión, el antes, 4 metros sobre segundo, a ver, ¿tienen masas iguales o no? Sí. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Se van a intercalar. ¿Intercambiar? Intercambiar. Si te refieres a eso, igual te ves, Reñé. ¿Acaso se intercambia las velocidades cuando hay? Ah, cuando, con esa coeficiente de usamiento, no. No, a ver, muy bien. Entonces, le vamos a llevar velocidad 2, ya. Bien, chicos, es que se amanecen, pues, y por eso después son ceras en el y de que se equivocaron. Ahí estamos hablando. Bien, bien. A ver, chicos, cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. Eso se conserva siempre, ¿no? Yo estoy asumiendo, chicos, que este va a rebotar, para que sea más sencillo incluso hacer el ejercicio, ¿no? Pero repito, si no es así, la matemática después nos va a decir si eso era al revés, ¿no? ¿Cómo? Cuando las velocidades, digamos, si esto me sale negativo, es al otro lado. ¿Está bien? Entonces, cantidad de movimiento inicial, M por B sub 0, que sería esta, ¿ya? B sub 0 de 1. Bien, al comienzo, chicos, solamente uno tiene cantidad de movimiento. Después de la colisión, ambos tienen cantidad de movimiento. Ahora, ¿cuál sería negativa, según este sentido? Velocidad final 1, ¿no ve? Sí. Sí. Ya, las otras son positivas. Muy bien, se va M. B sub 0 de 1 es 4, entonces igual a menos velocidad final 1, más la velocidad 2. Ahora, ¿qué más aplicamos en cantidad de, en colisiones inelásticas? ¿Qué, no ve? Sí. Ya, sí. ¿Era velocidad relativa antes o después? ¿Cuál va arriba? Después. Después. Ya, después de la colisión. Y esta era la velocidad relativa antes de la colisión. Por eso, tienen que acordarse de estas cositas, ¿no ve? Ahora, después, ¿ambos ayudan a alejarse? Sí. Va a ser B final 1, más velocidad 2. ¿Cuál es la velocidad relativa antes? Solo B sub 0 de 1, ¿no ve? Sí. Sí. Entonces, chicos, E como es 0, 5, y B sub 0, 1 vale 4, sería igual a B final 1, más velocidad 2. Listo, ecuación. Bueno, ecuación 2, ecuación 1, entonces sumamos y ya tenemos, ¿qué cosa? La velocidad final 2, que es lo que queremos, ¿o no? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad 2? Esto se va. 0, 5 por 4 es 2, más 4, 6, entre 2. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Sí. Gracias. Ya, listo. Ahora, chicos, tenemos M2 con una velocidad 2 de 3 metros sobre segundo. Vamos a hacer energía. ¿Ya? Y aquí, chicos, el resorte ya está comprimido. ¿Cuánto dice que está comprimido? 5 centímetros, ¿no ve? Sí. Producto de los cables. Entonces, chicos, al comienzo ya hay un X inicial. ¿Cuál va a ser la posición final? El bloque ya va a llegar a comprimir al resorte un poco más, ¿o no? Entonces, ¿cuánto va a estar comprimido? Un X sub 0 y un X adicional, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y con qué velocidad va a estar el bloque? ¿Cuándo ya se comprima el total? Cero. Cero, ¿no ve? Y ya va a estar en reposo. Muy bien. Entonces, chicos, miren. Inicial, final. ¿La energía mecánica inicial se conserva o no, chicos? Porque no nos dicen que hay fricción. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Qué energía hay al comienzo? Sí, es que obviamente. Sí, es que obviamente colocamos nuestro nivel de reverencia aquí. Ya, cinética. Un medio de M2 por velocidad 2 al cuadrado. ¿Ese es todo? Elástica también. No, ya hay energía elástica con el X inicial, ¿o no? Porque les vuelvo a repetir, chicos, esto. No se olviden. No analizan un cuerpo. Si no estamos analizando cuánta energía hay en esto, en este sistema, bloque es resorte. Entonces, como el resorte ya está comprimido, ya está almacenando energía. Ahora, al final, ¿qué cosa va a haber? Solo elástica. Elástica, final. Solo elástica. Solo elástica. ¿Y cuánto va a estar comprimido el resorte? X O más X. Ya, X inicial más X adicional. ¿Correcto? Sí. Sí. Se va un medio. Y para despejar K, K quedaría aquí así. X sub 0 al cuadrado. Ah, no, perdón. Sería así. X sub 0 más X adicional. Todo esto al cuadrado. Menos X sub 0 al cuadrado. ¿Correcto? Sí. Igual a M2B sub 2 al cuadrado. Entonces, despejamos K. La masa 2 es 2 kilogramos, ¿no? Ya no voy a poner unidades, porque todos tienen ese bestiaño internacional. 2 kilogramos por 3 al cuadrado. Dividido entre esto. ¿Cuánto sería X sub 0 más X adicional? 0, 1 metros, ¿no? Sí. Y el X inicial, que son 5 centímetros, sería 0,05. Está claro este balance, chicos, que al comienzo hay energía en el sistema. Sí, sí. Ah, ya mostré. Sí, Inge. Ya, muy bien. Porque, chicos, van a ver, este tipo de ejercicio va a entrar así. Sencillos. Preguntas teóricas y ejercicio alguno sencillo. Obviamente, otros ya complicados. Ya, ¿cuánto sale este carro? Vamos. Inge, 0,5. ¿No es el cuadrado? Ay, sí, 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 sí. Este es así, ¿no? 0, 0,5 al cuadro de Fuchi. No me han dicho que no he dejado de compartir. Digamos que de compartir pantalla, chicos. Ya, vamos. Estamos resolviendo. ¿Cuánto vale acá? 2,400. 2,400. Listo. Por eso. ¿Qué es lo complicado? Esto es lo nuevo. Pero repito, en realidad eso no es tan difícil. ¿No? ¿Y por qué estoy haciendo este ejercicio? Justamente por esta cuestión. Del resorte ya inicialmente comprimido. Necesito tener cuidado al hacer las energías. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? Bien. Bien, a ver, el 27 rapidito. Lalo, por favor, una señorita. Espera. Vamos. No hay ni una señorita. Lo voy a leer yo. Un bloque A de un kilogramo de masa, moviéndose con una velocidad UA, choca contra otro bloque B del doble de masa que inicialmente está en reposo y unido a un resorte no deformado de longitud L igual a un metro y constante K igual a 100 N sobre metro, como se muestra en la figura. A, si el bloque B se detiene instantáneamente luego de estirar el resorte X igual a 0,1 sin levantarse del piso, figura B, calcule la velocidad UA, considere el coeficiente de restitución para el choque igual a E igual a 0,7 y no existe fricción. Ya, muy bien. A ver, el bloque A tiene un kilogramo de masa y va a chocar con otro bloque de masa B, que es el doble. Entonces, sería 2 kilogramos, ¿no? Ya sabemos, chicos, que muchos no nos van a dar las masas, sino solamente una relación, ¿ya? Y si el coeficiente es 0,7. A ver, entonces, ¿qué va a ocurrir? Viene con un sub A, choca con este, entonces esto obviamente después se irá y este otro va a venir hasta acá y va a estirar el resorte, entonces de aquí, aquí había el de sub 0, de aquí a aquí, va a haber el de sub 0 y ya el resorte va a estar estirado un X, que nos dan, que son 10 centímetros o 0,1 metros, ¿no es? Y el constante K del resorte es 100 newtons sobre metro. Muy bien. A ver, chicos, entonces ahora, el bloque B se detiene instantáneamente, luego se estirar el resorte. Cuidado, chicos, repito, prohibido hacer equilibrio aquí, o se queda quieto aquí. No, no, no ve, llega aquí y luego volverás a este lado, a rebotar. Correcto, entonces, chicos, alguna vez, no sé si les ha tentado hacer eso, en estas posiciones donde se detiene, es como que tentador meterle fuerza elástica, peso, si es que hay fricción, ¿no ve, o no? Sí, ya, repito, no te dicen que se detiene, o sea, perdón, no te dicen que está en equilibrio, pues no asumes que está en equilibrio, porque en esos puntos, chicos, está en reposo momentáneo, como dices. Es decir, llega a reposo, un momentito, pero luego ya rebota, ya, pues aquí la velocidad es 0 momentáneamente. Ok, prohibido aplicar equilibrio. Ahora, chicos, miren, ¿qué necesito para un subá, que es la velocidad antes de la colisión? Bien, chicos, a ver, ¿qué necesitaría para hallar un subá, que es la velocidad antes de la colisión? Por eso, siempre, a ver, vamos a ver, para un subá, ¿qué necesito? ¿Cómo es? ¿Y las velocidades después de la colisión o no, chicos? ¿Están aquí? Sí, hija. Sí, hija. Ya, no tengo esto. Eso tal vez ni siquiera necesite, porque en la colisión, ya saben, chicos, que como es inelástica, existen dos ecuaciones. Ya, entonces, miren, puede haber una incógnita, otra incógnita, pero necesito B sub B. Y ahora, ¿qué hago para B sub B? ¿Energías o no? ¿Sí? Sí. 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 Ya, por eso, chicos, miren, este ejercicio es lo que hay que hacer al revés. Es decir, esto va, choca con este otro. Este otro sale despedido de acá y estira el resorte un X. Y si yo te hubiera preguntado al revés, conociendo sub A, hallar X, la mayoría podría. Pero como es al revés, chicos, la mayoría no puede. No sé por qué siempre ocurre eso. Ya, entonces, miren, si hago energía para B, energía para B entre este punto inicial, chicos, y este punto final, ¿qué energía va a tener aquí? ¿Cinética o no? Cinética. Ya al final. ¿Y aquí? Elástica. Elástica. Ya, listo, ya tienes la velocidad de B. Se puede ir en un medio y la velocidad de B sería, chicos, KX cuadrado sobre m en raíz. Listo. Entonces sería K que vale 100 por el X que es 0,1 al cuadrado dividido entre la masa de B, que es 2 kilogramos. ¿No ven? Y en raíz. A ver, ¿cuánto sale, chicos, esa velocidad de B? 0,71. 2 raíz de 2 sobre 2. Ya, raíz de 2 sobre 2, dice. Está bien, ya. Si quieren lo mantenemos así para no perder decimales, ya. No hay problema. Sería raíz de 2 sobre 2, ¿ok? Bien. Ahora, chicos, ¿qué me tocaría hacer? ¿La colisión o no? Sí, sí, sí. Colisión. Incluso ahí está dibujado el antes. Antes. U sub A. Y este tiene velocidad inicial 0. Inmediatamente después de la colisión, este A va a rebotar. con una B sub A. Y este otro bloque va a salir disparado con esta velocidad que ya hemos hallado. Entonces, ¿cuáles son estas dos incósmitas, no? Bien. ¿Qué se conserva? Colisión inelástica. ¿Cantidad de movimiento o no? Sí. Muy bien. M sub A por U sub A es igual a M sub A por B sub A más MB por B sub B. Bien. Esa es la cantidad de movimiento. Al comienzo, solamente A en el antes. Y después de la colisión, ambos llevan a tener cantidad de movimiento. ¿Ya? Esta velocidad positiva. Esta negativa. Y la velocidad de B positiva. ¿Correcto? ¿Está bien o no está bien? Sí. Y ahora reemplazaremos las masas. La masa de A es 1, entonces quedaría U sub A. 1, 1 y esto es 2. Entonces quedaría menos B sub A más 2 veces B sub B. Bien. Ecuación 1. Ahora hay coeficientes de restitución E que vale 0,7. ¿A qué es igual? ¿Velocidad relativa? Después, en este caso sería B sub A más B sub B o no, chicos. Sí. Sí. Ya. ¿Por qué ambos colaboran a la separación? Ahora, ¿cuál es el acercamiento? U sub A. 0,7 U sub A es igual a B sub A más 2 veces B sub B. Listo. Y si sumamos estas ecuaciones, ¿se va B sub A o no? Que es la incógnita que no quiero. Sí. U sub A menos B sub A más 2 veces. Ay, perdón, esta más, ¿no? Así no me haces, ¿no? Sí. Sí. Ya. Y aquí está la ecuación 1. La sumamos. Chao, B sub A. Entonces, aquí, chicos, tendría 3B sub B es igual a 1,7 U sub A. Porque sería 1, 1 más 0,7. Entonces, ¿cuánto es la velocidad U sub A? Sería 3 veces 0,71 dividido en 3, 1,7. ¿Cuánto sale? Vamos. 1,25. 1,25. 1,25. 1,25, sí. Ya, ¿dónde está lo difícil? No se levanta del suelo. Bueno, eso significa que no ha cambiado de nivel. Nada más. ¿Lo ven? ¿Y para qué me sirves? ¿De nada o no? Pues sí, chicos. Sí, Inge. Sí. Inge. Sí, de nada. ¿Qué? ¿Hay alguna forma de identificar qué datos nos van a servir y qué datos no? Pensar. La única forma. Esta. Mira, si tú haces esto, el esquema de qué necesitas, ahí te vas a dar cuenta que no necesitas. A ver, si te hubiera dicho, y el bloque es de color verde. Es obvio que no vas a usarlo, ¿verdad? Sí. Ahora, mira, ¿qué necesito para las energías? Para la energía necesito el X de resorte, entonces ya me dan, entonces esto no voy a usar. Ahora, la ventaja es que estoy usando pues lo que decía al comienzo, ¿ya? Que choca con un bloque B unido a un resorte no deformado, dice. Sí, esa es la clave. Esto está ya con su longitud natural. Porque, chicos, otras cosas que me hubieran dado la geometría, entonces hubiera tenido que ver si está o no está deformado. ¿Entendido? Entonces ahí tal vez hubiera usado el E sub cero. Pero si ya te dan la deformación, chicos. Otra cosa sería, ¿no? Sí, en verdad. Ahora. Otra cosa. ¿Cómo te hubiera podido, cómo hubieras podido necesitar usar el E sub cero? ¿Qué hubiera pasado si yo te daba, por ejemplo, esta distancia? Esto no cambia. Por eso tengo que hacer energía. Por lo tanto, tengo que hablar de X. Pero si yo te daba esta distancia, ¿ahí sí hubieras usado el E o no? Sí, Inge. Claro, porque D cuadrado más L cuadrado sería igual a L más X. ¿Sí o no? Entonces ahí sí hubiera tenido que hacer trigonometría para hallar el X. ¿Correcto? Y en realidad eso tal vez te hubieran podido decir, ¿no? Después de chocar, el bloque B recorre un metro hasta estar en reposo momentáneo. Ah, ya. Si esto es un metro, esto era un metro, esto era un metro raíz de dos y de ahí hubieras podido sacar el X. No, pero ahora nos lo han simplificado. Nos han dicho, X es cero uno. O sea, cuando él llega a estirar al resorte cero uno, entonces ahí recién me puedo dar cuenta si voy a usarlo. ¿Me entiendes? Es una cuestión de saber qué necesitas en la energía. ¿Ya? Ok, Inge, gracias. Bien, a ver, denle una ley del 28, por favor. Voy a compartir pantalla. Lectura al 28, chicos. Un bloque de masa M1 igual a 100 kilogramos está en reposo en una mesa sin rozamiento muy larga, uno de cuyos extremos termina en una pared. Otro bloque de masa M2 se coloca entre el primer bloque y la pared y se pone en movimiento hacia la izquierda con velocidad constante B2I, como se muestra en la figura. Suponiendo que todos los choques son elásticos, hallar el valor de M2 para el cual ambos bloques se mueven con la misma velocidad después de que M2 ha chocado una vez con M1 y una vez con la pared. Ya, interesante, ¿no? A ver, ¿cuál es la condición? Suponiendo que todos los choques son elásticos, ya tenemos E igual a 1. A ver. Bien, ¿cuál es la condición? ¿Y qué nos piden? Ya pues, chicos, ¿cuál es la condición? Los bloques se van a mover con la misma velocidad después de que M2 haya chocado con M1. No. La última parte que dice, ¿y una vez con la pared? ¿Cuántas colecciones van a haber? Dos. Dos. Muy bien, chicos. Ya, entonces, ahí viene el punto. M2 va a chocar una vez con M1, va a rebotar y luego se va a ir a la pared, ¿no? Es decir, va a venir acá, va a chocar y luego va a venir a este lado y va a chocar contra la pared y al rebotar va a tener la misma velocidad que este otro. Entonces, chicos, la condición es importante, repito. Ahí tenemos que leer para, leer el valor de M2 para el cual ambos bloques se mueven con la misma velocidad después de que M2 ha chocado una vez con M1 y una vez con la pared. Bien, entonces, a ver, vamos esquematizando lo que va a suceder, chicos. Después del primer choque. Esto es antes del primer choque. Luego, este saldrá con una velocidad B. Y este bloque va a salir con una velocidad 2, le voy a poner ya. O, a ver, una... O sobre 2 le voy a poner ya, después del primer choque, ¿ya? Y luego, ¿qué va a ocurrir, chicos? Ese otro bloque ya va a seguir moviéndose hacia este lado con velocidad B. Y este bloque, después de la segunda colisión, chicos, va a chocar contra la pared y va a rebotar y va a tener la misma velocidad que este, ¿o no es esa la condición, chicos? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora, condición, chicos. Para la segunda colisión, es la primera que voy a analizar. ¿Cuánto vale un sub 2? Antes. Después. ¿Cómo es? ¿Cuánto vale un sub 2? ¿Cómo es? ¿Cómo es elástico? ¿Se intercambia? Creo. Con objeto fijo, ¿se va a intercambiar? Sí. O sea, el objeto fijo se va a mover, lo vean a la derecha. O sea, un bloquecito choca por decir, contra un edificio y el edificio va a tener la velocidad del bloque. No, 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 no. Vean, pues, colisiones elásticas, chicos. Casos especiales de las colisiones elásticas. Va a rebotar con la misma velocidad que tenía. Exacto. Como la energía mecánica se conserva, chicos, no se olviden que en choques elásticos la energía mecánica se conserva. Entonces, U sub 2 es igual a B, ¿o no? Sí. ¿Se acuerdan? Caso especial de colisión elástica que les he mostrado. Cuando un objeto choca con algo fijo, rebota con la misma velocidad, siempre y cuando S a 1. ¿Correcto? Entonces, chicos, la condición es que esto sea igual a B, ¿o no? Sí. Sí. Y ahora vamos a hacer la primera colisión. La primera colisión, chicos, es M1 en reposo y M2 yendo a chocar contra él con B2 inicial. ¿No tengo ningún dato de B2 inicial, chicos? No tengo, ¿no? No tengo, ¿no? Ya, no hay. Entonces, luego, este rebota con B y este otro, ¿con qué velocidad va? ¿Con un sub 2, que también sería B o no, chicos? Sí. Listo. Entonces, chicos, como la colisión es elástica, ¿qué se aplica en una colisión elástica? ¿La cantidad de movimiento se conserva? Sí. Sí. Y le vamos a dar positivo hacia la izquierda, ¿está bien? A ver, ¿qué cantidad de movimiento hay al comienzo? M2 por B2 inicial. ¿Qué cantidad de movimiento hay al final? M1 por B más M2 por B, ¿correcto? Sí. Pero esto es negativo. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. Ya repito, yo he dicho, si a la izquierda es positivo, entonces esta que está al revés, es negativo. ¿Qué más se aplica en colisiones elásticas? E igual a 1. E. El coeficiente de restitución. Entonces, ¿cuál es la velocidad de alejamiento, chicos? B más B o no? Sí. Dividido entre B sub 2 inicial. Entonces, chicos, ¿a qué es igual B sub 2 inicial? ¿A 2 veces B o no? Sí. Ya, listo. Eso reemplazamos en 1. Las únicas incógnitas que nos van a quedar son las masas. ¿Cuánto es B sub 2 inicial? Igual 2B. Igual a M1B menos M2B. Entonces, ¿qué se va de todos? B. ¿Correcto? Sí. Sí. Y 3M2 es igual a M1. Entonces, M2, chicos, es M1 tercios. ¿Y cuánto vale M1? 100, ¿no? Sí. Sí, 100. Listo. Entonces, sale 33,3333 kilogramos. ¿Correcto? Sí. Listo. El problema es este. Por ejemplo, tienen que saber, ya les repito, chicos, colisiones elásticas. Cuando es choque con objeto fijo, chicos, se considera que esto, la masa de esto es mucho mayor que la del otro. Entonces, al chocar esto en teoría, la realidad, chicos, es que se mueve. Se mueve, pero como es tan grande, como es tan grande la masa, chicos, prácticamente esa velocidad se considera cero. Es decir, no es cero, pero tiende a cero. Es casi, casi, casi cero. ¿Tú crees, chicos, que, por ejemplo, al arrojar una pelota a un edificio, el edificio no se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Cómo es? No. No. Se mueve, pues, pero es casi imperceptible. No sé si alguna vez le han dado un pelotazo a una pelota y todo el edificio está como... Y, por ejemplo, si tú vives en esa ventana, es como que adentro todo vibra incluso, ¿o no? Sí. Sí, pues, o sea, produce un efecto, pero obviamente, chicos, como la masa de un edificio es tan grande comparada con una pelota, es básicamente que se considera que el edificio no se mueve. No es que no es que no se mueve, sino que se mueve con una velocidad tan mínima que prácticamente se puede considerar despreciable. ¿Está claro? ¿Ya, muchachos? Sí. Sí, está claro. Bien, entonces, miren, ahí están los trabalenguas. Hallar la masa 2 de tal forma que después de chocar una vez con M1 y una vez contra la pared, tenga la misma velocidad. Ahí estaba la condición. Listo. ¿Preguntas? ¿No hay? Bien. ¿Quién lo puede leer, por favor, el 29? Yo lo leo, Inge, cuatro bloques idénticos de masa M se encuentran sobre una superficie lisa y plana, como se muestra en la figura. Si el resorte de constante de rigidez K igual a 500 newton sobre metro, se comprime a una distancia X igual a 10 centímetros, para darle velocidad al primer bloque, y luego se suelta para que este colisione en el bloque 2, y este último con el bloque 3, y así hasta el bloque 4. Calcular la velocidad de salida del cuarto bloque. Si todas las colisiones tienen el mismo coeficiente de restitución, E igual a 0,7. Considere la masa igual a 5 kilogramos. Muy bien. Ya apareció Laura, ¿no? No estaba por cantar. Laura no está. Pero ya volvió. Exacto. Ya volvió, ¿no? Sí. Bien. Entonces, chicos, esos son los datos que tenemos, ¿no? Se comprime el primero, el primero va al 2 segundo, al tercero y al cuarto, y todas las masas son iguales. Ya, chicos, entonces a ver qué ocurre. ¿Qué tenemos que hacer para saber la velocidad de salida del cuarto bloque? ¿Hacer cuántas colisiones? ¿Tres? Tres, pero yo voy a tratar de hacer dos, y de ahí voy a sacar una fórmula general. ¿Qué pasaría si te dan 20 bloques? 19 colisiones. No vas a hacer 19. Harás 2, exagerando 3, y ya deducirás que va a salir en las siguientes, ¿no ves? No, sí. Eso es inducción, entonces vamos a hacer eso, chicos, ¿ya? Bien, a ver, lo primero, hallaremos la velocidad 1. ¿Ok? Primero, energía para 1. Como se ha comprimido y se suelta 1, no nos dicen que hay fricción, entonces energía sería de esta forma. Solo para el bloque 1. Se comprime y se suelta. Entonces, ¿con qué velocidad va a ir a chocar al bloque 2? Con esta velocidad 1, ¿correcto? Entonces, B sub 1, chicos, es Kx cuadrado sobre M en raíz. ¿Cuánto vale B sub 1, chicos? Reemplacen. A ver, 500, 0, 1, 5, entre 5, 1, ¿no? De 1. Sí. Ya, entonces el bloque 1, chicos, va a golpear al bloque 2 con una velocidad de 1. Ahora, la primera colisión. Haremos esta colisión porque es inelástica, ¿ya? Entonces, 1 y 2. Ambos tienen masa M, ¿no? ¿Veo no, chicos? Sí. Sí. Este tiene una velocidad 1 y este tiene velocidad 0. Este va a rebotar, chicos, con una U sub 1, le voy a poner, y este va a ir con una velocidad 2, después de la colisión, ¿correcto? Sí. Y voy a suponer que rebota, aunque también puedes suponer que va a la derecha, no hay ningún problema. ¿Quieren que sumamos eso? A ver, Inge. Porque es lo mismo, al final, chicos, esta velocidad no me interesa ya, porque 1 va a chocar con 2, con lo que sale despedido 2 va a chocar con 3, y 3 con lo que sale despedido va a chocar a 4. Entonces, para la primera colisión, chicos, cantidad de movimiento se conserva, y vamos a poner positivo a la derecha. Entonces, sería M, B sub 1 al comienzo, antes de la colisión, y después de la colisión, M, U sub 1, más M por B sub 2, ¿correcto? Sí. Sí. Ya, ojo, que voy a resolver literalmente. ¿Saben por qué? Porque, repito, tenemos 3 colisiones que hacer, entonces vamos a ver qué sale en la primera, vamos a ver qué pasaría con la segunda, ¿ok? Ahora, esta sería M, C, U, ahora, E, ¿a qué es igual, chicos? Velocidad después, ¿qué sería la velocidad relativa después? ¿Cómo es? Velocidad 2 menos 1, 2 menos 1, velocidad de 2 menos 1, sobre B1. Bien, velocidad 2 menos U sub 1, o es U sub 1 menos B sub 2. Velocidad 2 menos U sub 1. 2 menos 1. 2 menos 1. Muy bien, ¿por qué? Porque es después de la colisión, entonces, ¿cuál tiene que ir más rápido? Este, ¿no ve? Tiene que escapar ahí. Tiene que escapar. Tú me y escaparé de mí. Se te fue de las manos, ni modo, ya, ¿qué vamos a hacer? Por chacra. Bien, eso nos quedaría, ¿no ve, chicos? Sí. Sí, sí. Ya. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Cómo se resolvió? ¿Uno más 2 o no? Y ya elimino esta U sub 1, o no. Sí. 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 Entonces, sumando, chicos, 1 más 2, esto más esto, nos va a quedar 1 más E por B sub 1, ¿correcto? Sí. Sí. Igual a 2 veces B sub 2. Muy bien. Entonces, chicos, miren, B sub 2 más B sub 2, 2 B sub 2. Y ese con este sí. Entonces, B sub 2, chicos, es 1 más E entre 2 por B sub 1. Bueno, eso es lo que quería hallar, literalmente, ¿está bien? Porque reemplazárbaros cualquiera lo puede hacer. Ahora, la segunda colisión, vamos a ver qué ocurre. A ver, chicos, en la segunda colisión, el bloque 2 va a ir a chocar con el bloque 3 que está en reposo. Y va a salir con una velocidad 2. Ahora, después de la colisión, este va a tener una U sub 2 y este va a ir con una B sub 3, ¿correcto? Sí. A ver, ¿se parece a esta colisión? Pues ni siquiera necesito hacer 2, ¿con qué hago una es suficiente? ¿Cómo, chicos? ¿Se parece o no se parece? Sí. Sí, igualito. ¿Qué cambia, Pedro? La velocidad. La velocidad. La velocidad. Ya. Los subíndices, ¿o no? No, eso, subíndices. Subíndices, exacto. Es decir, en vez de hacer 1 y 1, es 2 y 2. En vez de hacer 2, es 3. Entonces, a ver, voy a hacer nada más, pero miren, ¿qué va a salir de aquí? Les aseguro que me va a salir B sub 3, es 1 más E entre 2, por B sub 2, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Sí. A ver, ¿o no va a salir eso? Sí, sí. Ya, verificarlo espero, ¿ya? Rápido, porque algunos son incrédulos. No creen, hay que ver esto, chicos. Justamente en dispensación había un ejercicio así. Si te decías, hay 2 choques, no sé cómo era la cosa, y te pedían la velocidad de salida de eso. Y después te pedían al revés. Entonces, había que hacer las 2 colisiones rápidamente, ¿no? Entonces, esto, chicos, tienen que razonar. Y esto, practicando, pues se llega a entender, ¿ya? Ahora, a ver, chicos, va a ser exactamente lo mismo. Cantidad de movimiento. Primero, al comienzo, solamente este bloque, m. Todos tienen más m, mv sub 2, mv sub 2, más mv sub 3. Como es todo positivo y todo está a la derecha, todo positivo. Ahora, e, ¿a qué es igual? La de alejamiento. Esta menos esta, ¿no ve? Sí. Entre b sub 2. Entonces, llegamos a e, b sub 2 es igual a b sub 3 menos u sub 2. Ecuación 2. Ecuación, bueno, ya quieren llamarle 3, 4, como quiera. ¿Ya? 3, 4. Entonces, sumando 3 más 4, a ver. ¿Qué va a salir? Ah, de aquí se va m, ¿no? Va a quedar, chicos, b sub 2 es igual a u sub 2 más b sub 3. Entonces, a ver, sumando. Queda 1 más e por b sub 2. Entonces, u sub 2 se va y queda 2, b sub 3, ¿no ve? Sí. Teo, ¿está salido esto o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, aquí, chicos, vamos a reemplazar b sub 2. b sub 3 sería, chicos, 1 más e entre 2 por... 1 más e entre 2 por b sub 1, ¿correcto? Sí. Reemplazando esto por lo que es esto. Interesante. Entonces, miren, b sub 3 es 1 más e entre 2 al cuadrado por b sub 1. ¿Correcto? Sí. Ya, muy bien. ¿Quieren que les ayude? Ah, no, no es esta. Esta. Creo que ha dicho que saldría al cubo, ¿no? A ver, por analogía, a ver, miren, si aquí hay 2 y aquí hay 1, y aquí hay 3 y aquí hay 2, ¿qué va a salir para b sub 4? ¿4 y el cubo? Ajá, 3. El cubo, el cubo. Por cada choque, entonces, se suma 1 más el exponente, ¿no? En este caso. En este caso. Ojo, chicos, cuidado, sea otro tipo de colisión y no sea así. Por ahí nomás sería m, 1 menos e, depende del caso, chicos, ¿ya? B sub 4 va a salir con 3, ¿o no? A ver, ¿y si fueran 8 bloques? B sub 4 con exponente 1 más e, entre 2 a la 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Bien, ya saben pensar, eso se llama inducción. ¿Y si tuviera que hallar un enésimo encuentro? Eso es una forma. N menos 1. N menos 1. N menos 1. N menos 1. Qué bien, ¿ve? ¿Ya están? ¿Qué dices? ¿Y no ve? Cuidado entre 20. ¿Yo qué? Si estás haciendo los 20, chicos. Así te den hora y media, no va a salir, ¿no ve? Ya, ¿pero han captado? Sí, bien. Listo. Entonces, esto sería 1 más 0, 7, entre 2, por la velocidad 1, que es 1. ¿Ve? ¿Cuánto vale B sub 4, chicos? 0.61. Está el cubo, perdón. ¿0.61 está bien? Sí, sí. Ya. Ya ves, la octava, saquen. La baja, la velocidad. La velocidad. ¿Cero? 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 32. 32. 32. Adiós. Ya, ¿ven? Va a ir bajando a medida que vamos aumentando las colisiones, ¿no? Si yo quiero hallar la colisión número 25, a ver, ¿cuánto sale? 0.017. Ya ven, parece que cada colisión un poquito de energía se va a ir perdiendo. Si fueran elásticas... ¿Cuánto sería la velocidad de 4, de salida? 1. La misma que el inicio. 1. La misma que el bloque inicial, ¿verdad? Por si fueran elásticas y son masas iguales, ahí sí las velocidades se intercambian. Si fuera elástica... Las masas son iguales, pero si fuera elástica, aquí, este bloque quedaría en reposo. Las velocidades se intercambian y este saldría con B1. Y lo mismo para las siguientes colisiones. ¿Está bien? Inge, dime, ¿cuál es la interpretación física cuando pasa el choque 30? ¿Has puesto 30 en la calculadora? Exacto. ¿Y cuánto sale? 7.63 por 10 a la menos 3. Pensaba que cambiaba de sentido, pero no estoy seguro. No, es por 10 a la menos 3. Entonces es 0,007 y es demasiado pequeño, ¿no? Más chiquito, más chiquito, más chiquito y en algún momento va a tender a cero. ¿O no? ¿Pero en algún momento va a cambiar el sentido? Nunca. ¿Cuál se detiene si nos aparece negativo? Nunca va a aparecer negativo. Ah, ¿verdad? Ponen el exponente que quieran. ¿Sale negativo en algún caso? ¿Cómo es? Ni con exponentes negativos. No, pues chicos, tampoco puedes poner exponentes negativos, ¿no? Sí va a dar por 10 a la menos 80, por decir, ¿no ve? ¿O no? Si ponemos un exponente, por ejemplo, pónganle un exponente 100, a ver. ¿Cuántas? Le puse 9. Sale 0,00, 0,00, 0,00, 0,00. A ver, piénse. Básicamente 0, o sea, básicamente ya están yendo tan lentito que el otro ya apenas se mueve hacia el otro. O sea, ya son colisiones así tan lentas, pero va a seguir habiendo hasta el infinito. Porque en teoría, en teoría, esto nunca se va, nunca se va a terminar, ¿no vean? Ya, ahora, a ver, dése cuenta la pregunta que me hacen. ¿Algún momento, piensen, algún bloque va, después de chocarle el otro, ¿se va a mover a este lado? No, Inge, no sentimos. No, 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 vean el tipo de preguntas que me hacen. Inge, Inge, en el choque, bueno, 9,999, ahí sí es 0. ¿Para qué le puedes poner? Exacto, no es que sea 0, es que tiende a 0. Es que la calculadora, ya, cuando le das un número menor a potencia por 10 a la menos 99, que saben que eso significa 0, 0, 0, 0, 99 ceros, ¿o no? Si ya es menor a eso, o sea, si ya tendría que aparecer en la calculadora la menos 100, ya directamente lo redondea a 0 la calculadora. Lo redondea, no es que 0. ¿Entendido? Chicos. No es que 0, pero ya la calculadora, ya no tiene la opción de darte un número, pues, con potencia a la menos 100 algo, o menos 200. Pero si ustedes consiguen computadoras más poderosas, o simplemente métanle en el Excel, van a ver que sí, sigue saliendo un número cada vez más chiquito. Porque el Excel creo que tiene opción de potencias hasta la menos 1000, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Bien. ¿Han entendido cómo hacer incluso sucesivos choques? ¿Qué pasa si hay varios? ¿Ok? Haces uno, ves al otro choque. Incluso, chicos, ¿se han dado cuenta que yo no necesitaba hacer esto? Porque al ver esto, es lo mismo que esto. Solamente aquí cambien los coeficientes. ¿O no? Aquí era 2, 1. Aquí va a salir 3, 2. Vamos reemplazando esto aquí. Ah, ya, ya he obtenido una ecuación más general. A ver. Inge. Dos preguntas más, no se enoje. No me voy a enojar. ¿Qué pasa si hubiera fricción? Ya estamos fregados. Antes de cada colisión. ¿Qué necesita para hacer cada colisión? Las velocidades justamente antes. Si aquí hubiese fricción, entonces tienes que hacer para esta fricción entre este punto y este punto. Luego recién hacer la colisión 1, 2. Luego, después de la colisión 2, hacer energías para el 2 de aquí a aquí. Y luego recién hacer la colisión 2, 3. Luego entre 3 y 4. La colisión no cambia. Va a salir lo mismo. Pero el problema serían las pérdidas de energía aquí. Eso tendrías que sumar. Y poniéndolo así, miren. Se podría, se podría. Si digamos esto es un metro. Un metro, un metro. ¿Cuántas veces vas a perder energía? Bueno, ¿cuántas veces vas a perder energía? El bloqueo 1, el 2 y el 3. Tres veces, ¿no ve? Esto, esto y esto. Entonces le puedes poner... No, no se puede. Lo siento, no se puede. No se puede hacer. Tendrías que hacer para este bloque de aquí a aquí y hallar su velocidad. Ya, pero ya sabrías cuánto es la pérdida de fricción aquí. Aquí, sí, chicos, la fricción sería la misma. El trabajo de la fricción sería la misma. Pero con energía tendrías que haya la velocidad con la que sale 1. Que sería... Perdón, con la que sale 2. Sí, con la que sale 1. Que sería esta. Y ya no llegaría aquí con 1. Este otro, después de chocar, ya no saldría con esta velocidad. Ya no llegaría aquí al 3 con esta velocidad. Hay que hacer 1 por 1. No hay más. ¿Otra pregunta? Juan José, ¿cuál es tu otra pregunta? Se me olvidó, Inge. Ah, se me fue. Ya. Diana, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué me estás afirmando algo, Inge? Y, bueno, he dicho que no voy a hacer caso a nadie que me explique en privado. Yo tengo una pregunta, Inge. De... Pero no sé, no me... No me entiendo. Es que no entendí muy bien. En la parte de la coalición, después de la coalición, ¿por qué el bloque 1 se sigue moviendo a la derecha? Porque, bueno, a mi cabeza, cuando unos dos bloques se chocan, por ejemplo, cuando una canica choca con la pared, entonces vuelve... ¿Se te cuenta? Con la pared, pero no es la pared. Con la pared. A ver, con canicas te lo voy a poner. Tienes una súper cachina, grandota. Chocas contra una chiquitita. ¿Hacia dónde se va a mover después de que colisiona con la otra? ¿Va a rebotar? No. Depende mucho del pe. Depende del armado. Y estoy asumiendo esto. Si quieres asumir al otro lado. No hemos hallado su 1. Estoy asumiendo esto. ¿Para qué? Para que aprendamos también a hacer el coeficiente de restitución cuando es en esta forma. Cuando ambas tienen el mismo sentido. Asumir al otro lado. Te va a salir lo mismo. ¿Por qué? A ver, mira. ¿Ya sacan el screen, chicos? Ya, sacan un screen y le mandan a grabar. A ver, vamos a asumir lo contrario a la hora. ¿Cómo sería esto? Menos, ¿no ves? 5. ¿Y cómo sería el coeficiente? Más. Entonces esto quedaría más. Y este quedaría con menos. Ahora suma. ¿Sabe lo mismo? Sale lo mismo. Ahora, como por eso te digo. Es que esto en realidad no me interesaba. No me interesaba si este continúa moviéndose al mismo lado o rebotaba. Al final no interesa. Lo que me interesa es con cuál va a salir 2 para irse a chocar con 3. Y con cuál sale 3 para irse a chocar con 4. ¿Correcto? Ahora, si quieres hallar, a ver, hallame, hallame U sub 1. Si quieres hallar U sub 1. Te sale positiva, es este lado. Te sale negativa, habrías ido al otro. Ahora, si yo he asumido a este lado, que es lo que he hecho. Bueno, bueno, esto es positivo, positivo. Y esto es negativo, ¿no ves? Si te sale negativo, ¿qué significa? Es al otro lado. Nada más. Bueno, gracias. ¿Ya? Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Bien. A ver, Leon, por favor. Me van a avisar que deje de compartir pantalla ya. Ok, Inge. Dos esferas idénticas se sueltan de reposo en la posición mostrada. Determinar el coeficiente de restitución si antes de chocar por tercera vez, sus velocidades son de 1 metro sobre segundo. Considera despreciable la fricción. Y ahí tenemos el gráfico. Muy bien. Considera despreciable la fricción. Aquí tenemos un metro. Y tenemos... 30 grados, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál es la condición en este ejercicio? Cuando choquen por tercera vez, su velocidad sea de 1 metro sobre segundo. No, leo bien. Antes de chocar por tercera vez, ¿no, eh? Así. Ya, muy bien. Ahora, miren, por eso esto es para los que hacen energías por partes. Ya, a ver, a esta esferita le vamos a llamar 1 y 2. Como son dos esferas idénticas, tienen la misma masa. Ahora, chicos, ¿qué va a ocurrir? Miren, básicamente va a ocurrir esto. El primer choque van a llegar con cierta velocidad aquí, ¿correcto? Sí. ¿Ambas van a ser las mismas o no? Sí. Sí. Ya. Luego, después del primer choque, van a rebotar con una V2, la misma, porque son idénticas. ¿Está claro? Sí. Hay simetría, pongámoslo así. Mismas masas. Si llevan las mismas masas con la misma velocidad, necesariamente, chicos, tienen que rebotar con la misma velocidad, ¿o no? Pues estoy mal, chicos. Sí, está bien. Ya. Este es su primer choque. Van a subir. Y van a rebotar. ¿No ven, chicos? Van a volver a subir, pero ya es una menor altura, ¿o no? Sí. Sí. Antes, miren, esto es antes del primer choque. Esto es después del primer choque. ¿Con qué velocidad van a llegar aquí, antes del segundo choque? ¿Cómo es? ¿Cuál es la velocidad? Con menos de la misma velocidad. La misma. ¿Por qué sería menos? A ver, yo pienso, ¿por qué sería menos? Porque ya no está, digamos, ya no está, digamos, tan alto como para que baje con más velocidad. Al menos así está. A ver, entre este punto y ese punto, ¿se pierde energía? No. Y entre este punto y ese punto, ¿se pierde energía? Después del segundo choque. Ya van a salir con una B sub 3, ¿no ven? ¿O no? Sí. 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 ¿Y cuál es la condición? Que antes del tercer choque, las velocidades son de un metro sobre segundo. Antes del tercer choque, ¿con qué velocidad llegan aquí? Un metro sobre segundo. Y va a ser la misma que B sub 3, ¿o no? Sí. Sí, Inge. Eso es todo. Ahora, ¿qué nos pide? El coeficiente de restitución, ¿no ves? Sí. Muy bien. Ahora, a ver, analicen. La primera colisión, chicos. ¿O analizaremos? ¿La segunda o la tercera? A ver, la primera vamos a analizar. Y eso, chicos, no tenías que haber hecho esto. Miren, simplemente que va a haber un choque, dos choques, y esas velocidades ya tienen que ser uno. ¿Correcto? Porque con la que salga del segundo choque, va a volver a chocar la tercera vez, ¿o no? ¿O estoy mal, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Ahora, para la primera colisión, ¿a qué es igual B sub 1? Ah, no. Primero tengo que hacer energía. Energía. Para cualquiera de las esferas. MGH es igual a un medio de M por B1 al cuadrado, ¿o no? Sí. Entonces, B1, ¿a qué es igual? Raíz de 2G, ¿y cuánto es H? Uno por seno de 30, ¿no, eh? Bueno, chicos, ojo, es para cualquiera de las esferas, porque todavía ni siquiera han interactuado. De aquí a aquí, como se suelta de reposo, aquí hay energía potencial gravitacional y se va a convertir en cinética. Bien. Entonces, chicos, ya tengo B sub 1. Muy bien. ¿Me dicen cuánto utilizar la gravedad? A ver, fíjense. No, ingenuo, dice. Ya, interesante. Y ahí dice, considera despreciable la afición. Sí, no dice nada. Entonces, usamos 9, 8. ¿Cuánto vale B sub 1, chicos? 3,13. 3,13. Muy bien. Ya tengo B sub 1. Ahora, en la primera colisión, chicos. ¿Qué tipo de colisión es? Si nos piden E. Inelástica. Entonces, chicos, a ver. Si aplico cantidad de movimiento, se van a dar cuenta que no es necesario. Les vamos a dar a este lado. Antes de la primera colisión. Aquí está. Sería M B sub 1 más M por B sub 1. Igual al final. M B sub 2 más M B sub 2. Ahora, ¿una de ellas sería negativa o no, chicos? Esta. Sí. M B sub 1 más M B sub 1. Cero. Al final, M B sub 2. Esta sería negativa. Y esta otra positiva, ¿no ve? ¿Qué me sale? Cero igual a cero. Cero igual a cero. No vale la pena aplicar cantidad de movimiento aquí. ¿Está claro? O, ahí está. Si ustedes dudaban de que esas velocidades iban a ser distintas. Demostración. Tienen que ser iguales. ¿Está claro? Para que se cumpla la ecuación. ¿Ok? Ahora, E. ¿A qué es igual? E. Velocidad relativa. Después. Entre. Antes. ¿O no? Sí. Sí. Después. Ambos ayudan a alejarse. B sub 2 más B sub 2. Dos B sub 2. Antes. Ambos ayudan a acercarse. Dos B sub 1. ¿Correcto? Entonces, miren. De aquí. Vamos a sacar algo. E. Es igual a B sub 2. Entre B sub 1. Nada más. Ahora, chicos. Vamos a hacer la segunda colisión. ¿Valdrá la pena hacer cantidad de movimiento? A ver. Ustedes analicen. No, yo no. Entre aquí y aquí. Entonces, ¿qué aplicamos? Solo E. Que sería 2B sub 3 entre 2B sub 2. ¿Correcto? Sí. Sí. Entonces, E es igual a B sub 3 entre B sub 2. Ahora, ¿cuál no me interesa? ¿Cuál velocidad sí tengo? B1, B. ¿Cuál también tengo? B sub 3. B sub 3. ¿Cuál tengo que eliminar? B sub 2. ¿Y ahora cómo eliminamos? ¿Multiplicando? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí? Multiplicando mi hembra a mi hembra. ¿Ya? 1 por la ecuación 2. Me va a quedar E por E igual a B sub 2 entre B sub 1 por B sub 3 entre B sub 2. Muy bien. Muy bien. Fórmula. E es igual a B sub 3 entre B sub 1. E cuadrado. ¿Correcto? ¿Y si fueran 5 o 6 colisiones? A ver, si me saliera E cubo, ¿sería B4 entre B1 o no? Sí, y así sucesivamente E elevado a la N menos 1 sería la velocidad N entre B sub 1. ¿Correcto? Interesante. Sí. Interesante. Entonces, chicos, cuando hay masas iguales y sus velocidades son iguales, no necesitas aplicar cantidad de movimiento. Si lo aplicas, te vas a dar cuenta que va a salir 0 igual a 0. No está mal. Justamente esto, repito, está verificando que estas velocidades son iguales. Entonces, solamente aplicar E. ¿Ok? Bien. Entonces, esta sería una fórmula general, ¿no? Entonces, miren, si quiero relacionar la velocidad 3 y la velocidad 1, porque estas son datos, entonces, ¿qué sería E, chicos? E sería simplemente raíz de B sub 3 entre B sub 1. B sub 3 es 1 metro sobre segundo, ¿no? A ver. Dividido entre raíz de 2GH. Ahí está. Fórmula general. ¿Correcto? ¿Cuánto sale? Vamos. 0,56. 57. 57. 57. Ya. Muy bien. Ese sería el coeficiente de restitución. Chicos, de tal forma que antes de la tercera colisión su velocidad se aguda. ¿Comprendido? Muy bien. Bien. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ok, yo lo veo. Una bala de masa 0,1 kilogramos y velocidad desconocida choca contra un cilindro metálico de masa 4 kilogramos, suspendido de una cuerda de largo de 0,5 metros y en reposo. Después del choque, el cilindro se eleva hasta una altura de 6,7 centímetros. Mientras tanto, la bala describe una parábola estando el punto de impacto a 20 metros de distancia horizontal y 5 metros por debajo de Y. Calcular la velocidad de la bala antes del choque. 1,5 es, ¿no? O 5. 1,5. Ya. Y la balita, el bloque se eleva hasta una altura de 6,7 centímetros. Muy bien. Hallar U, dice, ¿no? Calcular la velocidad de la bala antes del choque. Y aquí nos ponen U. Muy bien. A ver, chicos. Antes de la colisión, ¿es esto? Sí. Sí. Bien. Inmediatamente después de la colisión, ¿la balita sale o no sale? Sí. 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 El bloque va a tener una velocidad que le voy a llamar DM. ¿Ya? Entonces, perfora. Otras veces te va a decir, se incrusta. Entonces, ya es una colisión plástica. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace la bala? Y se sigue compartiendo. Ay, eso. Gracias, gracias. Bien. Entonces, chicos, miren. La balita viene, choca el bloque y sale del bloque. Chicos, esto se supone, se supone, se asume que ocurre en un tiempo tan pequeño que esto todavía no se ha movido. Obviamente, eso no va a ocurrir en la realidad, ¿no? Mientras la bala ya está saliendo, este bloque ya se ha debido mover y desde ahí recién van a actuar independientemente. Lo que se asume es lo siguiente. Que inmediatamente ha traspasado, recién está, empieza a moverse. O sea, como que eso ocurre en prácticamente cero de tiempo. ¿Está claro? Ok, ok, ok. Ya, entonces la bala sale y recorre un X. Y llega un Y por aquí abajo, parabólico. Llega un punto a 20 metros y a 1,5 de distancia vertical, ¿no ves? Y el bloquecito, chicos, aquí le voy a poner la velocidad de la bala. El bloquecito logra elevarse hasta una altura de cuánto? H, ¿no ves? Que son 6,7 centímetros, ¿correcto? Sí. Sí. Bien, ¿qué necesito para hallar U? La velocidad. La velocidad final. Péndulo, ¿cómo lo diríamos? Sí, del péndulo, de la masa M, está bien, del péndulo. Necesito hallar la velocidad del péndulo inmediatamente después de la colisión y la velocidad de la bala inmediatamente después de la colisión. ¿Con qué año B sub M? ¿Energía o no? Sí. 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 Aquí, colocando mi nivel de referencia aquí. Al comienzo, ¿qué energía tiene? Solo este, porque la bala ya fue, ya ya salió, ya ya no está interactuando. Solo energías para M, de aquí a aquí. Al comienzo, ¿qué tiene? Cinética. ¿En qué se va a convertir eso? Potencial. Potencial. Listo. Ya tienes B sub M. Raíz de 2 G H. Otra vez, chicos, este ejercicio es un ejercicio al revés. Porque te dan todo lo que va a ocurrir después y te piden al comienzo. Si yo te dijera, esta era la velocidad, ¿podrías hallar esto? ¿De alguna forma? ¿O no, chicos? Sí. Se puede, ¿no? Ahora, ¿cuánto pondríamos en H? Que 6,7 centímetros sería 0,067 metros, ¿correcto? ¿Cuánto vale B sub M, chicos? 1,15. Listo. ¿Y ahora de dónde saco la velocidad de la bala? Con el parabólico. Con el parabólico de la bala. Como les he dicho, chicos, este tema se convierte en energía, aparte colisiones, aparte todo. ¿No ven? Ahora, el parabólico de la bala, chicos, eje Y. ¿Tiene velocidad inicial en Y? No, no, no. No. Entonces, chicos, es como si fuese caída libre a partir del reposo. Entonces, ¿puedo hallar el tiempo? Que es 2 por 1,5 dividido entre 9 y 8, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Otra vez la pregunta de primer parcial. Arrojamos una pelota horizontalmente y otra se suelta a partir del reposo. ¿Cuál llega primero al piso? Ambos. Ambas. Todos llegan. Llegan al mismo tiempo, solamente que una va a llegar más lejos. ¿Por qué? Eje Y. Ambas tienen velocidad inicial 0 en Y. ¿Correcto? ¿Qué era eso? Principio de independencia, ¿no ven? Sí. Ya. Muy bien. Ahora, eje X. Aquí es igual la velocidad en X. AX sobre tiempo, ¿no ven? ¿O no? Sí. Ya salen, saquen la velocidad, chicos. Esta sería la velocidad de la balita, esta. X es 20 metros, entre raíz de 2 por 1,5, entre 9, 8. ¿Me dan la velocidad de la bala, por favor? 36,7. 36,15. Sí. Muy bien. Ya tienen la velocidad en el punto B. Y ya tienen la velocidad del bloque, justamente después de la colisión. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Colisión. Colisión. ¿Nos dicen qué tipo de colisión es? No lo ven. No. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Cómo es? ¿Qué aplicamos, chicos? Si no sabemos, ¿qué aplicamos? ¿Cantidad de movimiento? ¿Está claro? No puedes aplicar ahí. Pero la cantidad de movimiento siempre se va a conservar. ¿Está claro? Estoy claro. Bien. Entonces, masa de la bala por U. Esa sería la cantidad de movimiento inicial. Esto estaba en... Esto estaba en reposo. Estos audios... Caramba. Ya. Ahora, al final, la masa de la bala, chicos, tiene esa velocidad de la bala. Y M tiene esa velocidad de M. ¿Qué hemos hallado? ¿No ven? Entonces, ¿cuánto vale U? Masa de la bala. 0,1 kilogramos por la velocidad de la bala, que es 36,15, más la masa M, que es 4, por la velocidad de M, que es 1,15, dividido entre la masa de la bala, que es 0,1. ¿Cuánto vale U? 82,15. 82,15. 82. Sí, está bien. 82, sí. ¿82? Sí, 82. Ay, sí, no puedo ser menor a esto. Ya, ¿cuánto dicen las respuestas? ¿Eso dice? 82. 82. Ya, 82. Es una cuestión de decimales. ¿Ya? Bien, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, Néstor? Muchachos, no tienen preguntas. Están súper capos los muchachos. Una persona que lo lea, por favor. Una bala de 5 gramos es disparada con una velocidad inicial de 400 metros sobre segundo y pasa a través de un bloque de 1 kilogramo. ¿Cómo hacemos en la figura 2? El bloque que inicialmente se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa está unido a un resorte que tiene una constante de rigidez de 900 newtons sobre metro. Si el bloque se mueve 5 centímetros a la derecha después del impacto, encontrar la velocidad de salida de la bala del bloque. Bien. 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 ¿Cuántas son las constancias del resorte? 500, ¿será? 900. ¿Cuántas son las constancias del resorte? 900. Entonces, la bala está aquí, traspasa y recién este otro bloque ya adquiere su velocidad y empieza a moverse. Entonces, energía para M. Para M, chicos. De aquí. ¿Se sigue compartiendo? Ya. Chicos, de aquí. De aquí hasta aquí, chicos, vamos a hacer energía. ¿Qué energía tiene M después de la colisión? ¿Cinéntica o no? Y ahora, cuando llega a comprimir esto, ¿qué energía le queda? Elástica. Y eso es donde se ha pasado al resorte, ¿correcto? Sí. La bala, desde que traspasa el bloque, ya no tiene nada que ver con el sistema. A ver, entonces, miren, chicos, simplemente energía para M. De aquí a aquí, su velocidad se va a convertir en energía elástica en el resorte. ¿Está bien? Sí. Entonces, chicos, ¿podemos hallar la velocidad de M después de la colisión o no? ¿Sería eso? Ya, entonces, 900 por 0,05 metros al cuadrado. No se olviden que esto tiene que estar en metros. Divido entre la masa, que es 1. ¿Cuánto vale? 18. ¿Cuánto vale? 9, 3, 30. 1,5. 1,5. ¿1,5? Sí. Sí. Ya. Ya tengo la velocidad de M. Ahora, ¿haremos la colisión o no? La colisión, ¿cuál es el antes? La balita con 400 o no. Y el bloque M, quieto. Después de la colisión, el bloque M con esta velocidad M que hemos hallado inmediatamente después de la colisión y la balita con su velocidad B. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿qué se conserva? ¿La cantidad de movimiento o no? Sí. Bien. M por 400 es igual a M por velocidad de M mayúscula, más la masita de la bala por la velocidad de la bala. Y listo. Entonces, ¿cuánto es M? La masa de la bala, chicos, es 0,005, ¿no? ¿O no? Sí. Por 400. Menos la masa del bloque, que es 1, por 1,5, dividido entre la masa de la bala, que es 0,005. ¿Cuánto sale esta velocidad? Bien. Listo. Repito, chicos, la colisión es algo totalmente aparte. Después cada bloque, chicos, después de las colisiones, cada bloque va a actuar independientemente. Por eso, inmediatamente este bloque sale con B sub M. Eso es lo que va a provocar que el resorte se comprime. ¿Está bien? Bien. Inge, en cada colisión la cantidad de movimiento se mantiene, ¿no? Sí. Cuidado, le metan energía, porque en este tipo de cosas es como que tentador meterle. Y la energía aquí era igual a la energía al final. Uy, ya moriste. Ahí sí muere. ¿Quieren calcular la cantidad de energía perdida? Sí, Inge. Ok, Inge. Sí. Bien. ¿Cuánta energía se ha perdido? A ver. La energía cinética perdida en la colisión. Al comienzo, hay un medio de M por la velocidad inicial de la bala al cuadrado. Al comienzo. Al final, hay un medio de M por la velocidad de la bala al cuadrado, más un medio de M por la velocidad de M al cuadrado. Veremos. ¿Será que se mantiene? No, no, ¿ves, chicos? Ahí no estoy haciendo mal, perdón. Estoy igualando energía cuando no se puede hacer eso. La energía inicial es la cinética de esto. Un medio por 0,005 por 400 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto, por favor? Energía antes de la colisión y después, chicos. A ver, ¿cuánto hay? 400. ¿400 sale exacto? Sí. Ya. La energía final es un medio de M por B al cuadrado, más un medio de M por velocidad de M al cuadrado. Entonces, sería un medio de 0,005 por la velocidad de la balita, que ha salido con 100, ¿no? A ver, más un medio de la masa grande, que es 1 por 1,5 al cuadrado. Bien, ¿cuánto sale el energía final? A ver. 26,12. Entonces, ¿cuánto es la pérdida? 373.875. ¿No va? Sí. Eso se ha perdido. ¿Poquito? Casi nada. A ver. Y si te pregunto, ¿qué porcentaje de la energía se ha perdido? Esas manceritas les van a preguntar. ¿Cómo sale el porcentaje? La funcionalidad me han dividido entre la emisión por el 100%. Total por 100%. Parcial sobre total por 100%. ¿Y cuál es el parcial? Hemos perdido esto de 400. ¿Cuánto es el porcentaje de energía perdida? A ver. En la colisión. Alto es. Altísimo. ¿Y en la energía final no habría energía elástica más? No, estoy haciendo desde aquí hasta aquí. ¿Me entiendes? Antes de que siquiera empiece a comprimirse el resorte. Entiendan eso. La colisión ocurre inmediatamente. Después de esto, recién este bloque va a empezar a comprimir el resorte. ¿Entendido? Sí, jefe. Ya. ¿Cuánto es el porcentaje de pérdida? 93.47% aproximadamente. Ya. Porcentaje de energía perdida se ha perdido el 93. ¿Está bien? Rayos. Repito, chicos. La colisión es un evento totalmente aparte de lo que va a suceder después. Ya. No se considera ahorita la energía elástica. ¿Por qué? Porque en realidad, chicos, miren. Esta pequeña energía de aquí, un medio de m por m cuadrado, es lo que se va a convertir después en energía elástica. Después de que han chocado. ¿Entendido? En otras palabras, siempre van a tener que hallar todo antes de la colisión. Y todo después de la colisión. Y entre este intervalo no ocurren cambios de otras energías. Solamente de la energía cinética. ¿Está claro? ¿En la realidad ocurrir eso? No. O mientras la bala ya traspasa esto, chicos. Este bloque mínimamente ya ha recorrido algo. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pero eso no asumimos aquí. O sea, asumimos que la colisión ocurre en un intervalo de tiempo básicamente cero. Ya. Entonces, en este tramo, no ha existido movimiento de los bloques. ¿Me entienden? O sea, estamos haciendo como que desde antes de que entren, hasta penita sale. Y en ese lapso se supone que nada se ha movido. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Bien. Sí. Inge. Dime. ¿Dónde queda la energía perdida? En la colisión. Por fricción interna. En las astillas que tal vez han salido del bloque. Porque por eso se pierde por fricción interna en los bloques. La bala también no creen que se ha comprimido. Y se ha calentado mientras traspasa el bloque. Sí. A ver. Ya hemos explicado esos detalles. Vuelvan a ver si no, chicos. La clase de... La clase conceptual que hemos hecho es la clave. ¿Ya? Y a veces vale la pena volver a ver después de haber hecho ejercicios, ¿no? Bien. Ya, chicos. Una ley del 42, por favor. ¿Ya? 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 Una señorita, a ver, que no siga leyendo solo el Andrés también. Ayúdenle. ¿Ya? 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 Creo que no quiere leer. Creo que no quiere leer. Ya, María García, lee de una vez. María García, rápido. El bloque de masa M se suelta del punto A, como se indica en la figura. En el punto B, choca inelásticamente, E igual a 0.6, con el bloque de masa M, que inicialmente está en reposo. Si la longitud de la cuerda es L igual a 1,2 metros y mu igual a 0,2, hallar el valor de la ángulo T, para que el bloque caiga justo en el hueco, H. Muy bien. Muy bien. De aquí, creo que dice 0,8 metros, chicos. A ver si pueden fijar la figura. ¿Está bien o no? Sí, yo también, hijo. Muy bien. Ya ve, acabamos de conocer a María García. Un gusto, María. Porque nunca has leído, ¿no? No, hijo, sí he leído hoy día. Ah, hoy día, justo. Oye, ya era que pregunté otra. En la anterior también, pero no. Ya, muchas gracias, María. Gracias, gracias. Bien. Entonces, chicos, a ver. El gráfico es como está ahí en la pizarra. ¿Cuál sería la condición para que llegue justo al punto H? En teoría, tendría que detenerse o no, chicos. De aquí hasta aquí, para que caiga justito. Dice, ¿no veo o no, chicos? Entonces, primero, trabajo energía para M, ¿o no, chicos? ¿Por qué hay pérdidas o no? Sí. Sí. Bien. No saben, no saben hacer energía rápida, estamos fregados. Punto A y va a llegar al punto H. Entonces, chicos, energía mecánica en A, no hay nadie que le va a dar trabajo a favor, porque eso, chicos, después de la colisión ya va a tener una velocidad o no. En otras palabras, esto llega con cierta velocidad, voy a tener que hallar esa velocidad. Choca con M y con esa velocidad con la que sale, llega justo al hueco, ¿correcto? Sí. Entonces, no hay trabajo a favor. Simplemente habría energía mecánica en H más el trabajo de la fricción en el tramo AH. ¿Está bien? ¿Porque se va a perder su energía o no, chicos? Sí, sí. Ya, ahora, la velocidad de M, lo vamos a llamar velocidad del bloque 2, ¿ya? ¿Qué energía va a tener en este punto cinética, no ves? Sí. Bien. ¿Qué energía va a tener aquí? Si es que va a llegar, digamos que hasta aquí cabalitos para que era el punto H. ¿Aquí va a tener velocidad cero o no? Sí. Sí, sí. No hay cinética. ¿Qué más va a haber? Potencial. Potencial. Potencial, tampoco hay. El trabajo de la fricción. Sí, la fricción. La energía va a ser cero, nada más. Ahora, el trabajo de la fricción va a ser new por la normal en este tramo. ¿A qué va a ser igual su normal en este tramo? A su peso. A su peso. Mg. Y por esta distancia que le voy a llamar d, ¿correcto? Se va m. Entonces, la velocidad 2, chicos, es 2 veces new gd. En raíz. ¿Tenemos todos los datos o no? No tenemos los datos, chicos. Todo. No tenemos todo. Sí, todo. Muy bien. Entonces, chicos, como no nos dice nada de la gravedad, usamos 9, 8 y ya podemos hallar esta velocidad. Sería raíz de 2 por 0, 2 por 9, 8 por 0, 8. ¿Cuánto vale esta velocidad 2? 1,77. Muy bien. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo el ejercicio al revés? Sí. Como que en cámara reversa, ¿no? Esto va a venir, va a chocar y este bloque va a venir aquí. Es como si estuvieras haciendo de aquí a aquí. Luego voy a hacer la colisión y luego voy a hacer de aquí a aquí. Para hallar justamente este angulotita. Bien. Ahora, chicos. ¿Qué viene hacia atrás? ¿La colisión o no? Sí. Bien. ¿Cuál es el antes? Este va a llegar con una velocidad 1 y el bloque está en reposo. Ambas tienen masa M. ¿Ya? Y después de la colisión, este rebotará, no sé. Y este otro va a salir disparado con esta velocidad 2 que ya hemos hallado. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué aplicamos? Colisión inelástica. Cantidad de movimiento. MB1 es igual a menos M por U1. Y estoy poniendo directamente negativo. Porque estoy considerando positivo a la derecha. ¿No ves? Más MB2. Se van M's. Y queda B1 igual a menos U1 más B2. Y E. Que es 06. Chicos, ¿a qué es igual? U1 más B2 o no? Sí. Sí. Alejamiento. Los dos ayudan a alejarse. Entre acercamiento. B1. 06 B1 es igual a U1 más B2. ¿Cuál es la que necesito para hallar, chicos, este ángulo? La velocidad con la que llega la esferita o no, chicos. B1 o no. ¿Captaron? ¿Captaron? Ya. Bueno, miren. Otra vez. Me he olvidado hacer el esquema. ¿Qué necesito para hallar, Tita? Necesito saber con qué velocidad ha llegado aquí. ¿O no? Porque voy a hacer energía entre este punto y este punto. ¿Porque se conserva o no? Sí. Sí. De ahí voy a hallar, Tita. Perfecto. Necesito la velocidad de aquí. ¿Qué necesito para tener la velocidad antes de la colisión? La velocidad de este bloque después de la colisión. ¿De dónde voy a sacar esta velocidad? Haciendo este tramo con energías. ¿Correcto? Sí. Ahora sumando. Porque me interesa que se vaya U1. ¿Se han dado cuenta que resolver las colisiones no es difícil? ¿No ven? Generalmente sumar o multiplicar tal vez alguna por 2 para que se vaya. ¿No ven? Entonces, B1 es igual a 2B2 entre 1,6. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí. Sí. ¿Cuánto sale? 2,21. Listo. Ya tengo la velocidad ahí. Ahora, energía para el péndulo. Para el péndulo M. ¿Correcto? Entre esta posición, donde voy a poner mi nivel de referencia, y esta posición, ¿la energía se conserva o no? ¿No? Sí. Ya, energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Ahora, ¿qué energía hay en A? Mg, ¿no ven? Potencial. Potencial. Ya, ¿y cuánto vale esa potencial? ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto es esto? L-L-L-L-C-T-A. Perfecto. Eso ya tiene que dominar, chicos. Ya no pueden fallar en esas onceritas. ¿Ya lo hemos hecho esto antes o no? Sí, sí. Listo. Energía mecánica en B se va a convertir en cinética, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, aquí vamos a tener, chicos, MgL-MgL-C-T-A igual a 1 medio de B1 al cuadrado. Entonces, de aquí despejamos coseno de tita, que sería GL-1 medio de B1 al cuadrado sobre GL, ¿correcto? Chicos. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien, estoy. Ya, entonces sería 9, 8 por L, que es 1, 2, menos 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado. Incluso se puede hacer literalmente, ¿se han dado cuenta? Aquí ponía, en vez de 1, 6, ponía 1 más E, ¿no es? Se podía, se podía hacer todo literalmente. Pero bueno, no vamos a hacer así. Sería 2, 21 al cuadrado dividido entre 9, 8 por 1, 2. Ya, chicos, ¿cuánto sale esto, por favor? ¿Y cuánto sale el ángulo? Coseno de tita sale 0,29, 0,79. Más decimales, unos 2 o 3 más, 79, 23. 0,79, 23. Ya, ¿y tita? 37.59. 0,60. Ya, 6, digamos, ¿60? Ojo, 59. Ah, ¿cuánto? Porque... 60. La próxima. 59 y más de 5 salía. Es hora, no se va a vender. Bien. Ya, 37, 6. ¿Listo? ¿Difícil? ¿Difícil o largo? ¿Cómo en, chicos? Largo. Largo, Inki. Muy bien. Largo, pero no difícil. Inki, disculpe, tengo una duda. O sea, si digamos, no se nos viniera la mente hacer con energías para el péndulo, ¿tal vez funcionaría hacer con dinámica circular? No, porque te vas a meter con la tensión. Está bien. Gracias, Inge. ¿Hay ejercicios que usan dinámica circular? Por supuesto. Ya, hay ejercicios. Y ahí en la guía, ¿no ves esos ejercicios o no? 53, 54, eso sí, son con dinámica circular. Bien. Bien, una lectura, por favor. Vamos. Ok. ¿Dónde estás? La masa M del péndulo choca elásticamente con el bloque de masa M, igual a 3 veces M minúscula. El reposo sobre la superficie horizontal, lisa en la parte más baja de la trayectoria del péndulo. ¿Qué fracción de la energía mecánica inicial del péndulo se transfiere al bloque si soltamos la masa M minúscula desde una altura H respecto a la superficie horizontal? ¿Qué fracción de la energía se transfiere al bloque? Muy bien. A ver, chicos. Nos pide, chicos, qué fracción de la energía se transfiere al bloque. Muy bien. ¿Cómo se halla una fracción? A ver. Por si no sabes de dónde vamos a sacar, en vano vamos a trabajar. Comen, chicos. Comen, chicos. Si no sabes, espera, pues, para responder. No, se me dio de la mente. Ya, ni modo. Entonces, que no lo dejas claro. Tranquilo nomás. Sí, sí, sí. No te presudes. Después nomás cuando te des con una chica. ¿Quieres casarte conmigo? Ah, no, no, no. O no, no, no era eso. Cuidado. No. Y antes puedes arrepentir después, así que. Bien. A ver, muchachos. ¿Cómo sacamos una fracción? Numerador entre denominador. Lo primero o no. Sí. Ya. ¿Qué va a ir en el numerador? ¿Qué va a ir en el denominador? Un denominador va a ir el total. O sea, lo entero. Energía inicial de A. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué va a ir en el numerador? Lo perdido. No, no dice perdida. Porque dice qué fracción de la energía se transfiere. ¿Qué es transferir? A ver, si tengo 100 bolivianos y te doy 50 bolivianos, ¿qué fracción te he transferido? Energía ganada sería. No. Bueno, sí, la energía ganada por él. ¿Cómo es, chicos? A ver, si tengo 100 bolivianos, te transfiero 50 bolivianos. ¿Qué fracción de mi dinero te he transferido? El 50% de la mitad. No estoy diciendo en porcentaje. Un medio. Un medio, pues. La mitad de mi dinero, ¿no ve? Bien. Entonces, chicos, miren, simple. ¿Qué tengo que hallar aquí? La energía que va a obtener M. ¿Qué va a hacer esto? ¿Cuál es la energía inicial del sistema? ¿O no? Sí, potencia. Si no sabes esto en vano, vas a intentar hacer. Entonces, miren, nuestra fracción, chicos, simplemente va a ser. ¿Qué cosa? Un medio de M, que es 3M. Ya estoy utilizando eso. Por la velocidad de M al cuadrado entre MGH. Entonces, ¿qué necesito? ¿La velocidad de M, o no? Bien. Entonces, ahora hacemos la colisión. Primero hay que hacer energía para A. Siempre hallar, chicos, energía para M. ¿Ya? Para M minúscula. Siempre tenemos que hallar los velocidades antes de la colisión. Entonces, como este bloque se está soltando, me han dicho, va a ser MGH. Eso se va a convertir en energía cinética. ¿Correcto? Sí. Ya, M se va, entonces B va a ser raíz de 2GH. Perfecto. Ahora, nos toca hacer la colisión. Y ahora no hay forma de reemplazar, chicos, porque no tengo H. Y en realidad se han dado cuenta que todo es literal o no. Sí. Sí. Bien, entonces, chicos, aquí este llega con una velocidad de raíz de 2GH y este tiene velocidad cero. Este bloque es 3M y este es M, ¿correcto? Sí. Sí. Ya, ahora sí yo creo que este cuate va a rebotar, ¿o no? Y este, obviamente, va a salir disparado con una velocidad M. ¿Qué tipo de colisión es? Elástica, ¿no es? Bien, cantidad de movimiento inicial igual a final. ¿Quién tiene al comienzo? MB. ¿Quién tiene al final? Menos MB1 más 3M por B sub M. ¿Correcto? Esta negativa porque estaría tomando como positivo hacia la derecha. ¿Está bien? Muy bien, entonces aquí tenemos, chicos, que B es igual a menos B sub 1 más 3B sub M. Bien, ahora aplicamos el coeficiente de restitución, que es 1. ¿Cuál es la velocidad relativa de alejamiento? B1 más BM. Sí. Sí. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la de acercamiento? B. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Entonces B es igual a B sub 1 más B sub M. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sumando, no? Sumando ahí. Ahora que no me interesa, porque no me interesa con cuál va a rebotar este, sino con cuánto va a quedar este, ¿correcto? Otra cosa sería que me hubieran preguntado, ¿Cuál es la fracción de la energía que le queda a M después de la colisión? Entonces ahí me hubiera interesado B1 o no, chicos. ¿Sí? ¿Ves? A ver, castellano nomás es ¿qué es transferida? ¿Qué es energía transferida? ¿Cuándo se le va a dar a M? El producto de la colisión, ¿correcto? Ahora, miren, 2b es igual a 4b sub m. Entonces, b sub m había sido igual a b medios, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Eso es todo. Eso reemplazamos en la fracción. 3 medios de bn al cuadrado. Que sería raíz de 2gh entre 2, todo al cuadrado, dividido entre gh. Bien, hagamos operaciones. 3 medios por esto al cuadrado da 2gh, dividido entre 4, entre gh. ¿Qué se va? Gh y el 2, ¿no ve? ¿En qué fracción se le ha transferido al bloque? 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces, ahora, y si te pregunto, ¿con cuánto se ha quedado m? Minúscula. Un cuarto. Sí, un cuarto. Un cuarto. ¿Por qué un cuarto? ¿Acaso no hay pérdidas? ¿Cómo es? ¿No se pierde la energía? Cierto, hija. No, no se pierde, es elástica. ¿O sí se pierde? No, ahora, si no fuese elástica, por ahí se hubiera pasado menos. Digamos, de 2 quintos, y el otro se hubiera quedado con 1 quinto. Son 3 quintos. ¿Qué ha pasado con los otros 2 quintos? Por decir, me estoy inventando. Siempre. Si hubiesen perdido, ¿no ven? La colisión. Cuando es elástica, chicos, la energía no se pierde. Y si quieren, hallaremos una cosa. De aquí ya hemos sacado B sub m. Ahora, hallaremos B sub 1. A ver. Sería B menos B sub m, ¿no ven? ¿O no, chicos? Entonces, la velocidad 1 sería B medios. ¿O no? ¿Sí o no, chicos? Sí, hija. Ya. Entonces, ¿cuánto es la energía que queda a 1? ¿Cuánto es la energía con la que se queda m? Sería 1 medio de m por B medios al cuadrado. ¿A ver? Y sería esto 1 medio de m que es B, raíz de 2gh al cuadrado entre 4. Ya, ya lo estoy distribuyendo, ¿sí? Y nos quedaría, chicos, 1 medio de m por 2gh entre 4. Entonces, ¿cuánto quedó? ¿Cómo es? ¿Mgh cuartos o no? ¿Un cuarto de la energía inicial o no? Sí. Sí, no, ¿eh? Porque la energía inicial, no se olviden, chicos, era mgh, mgh. De lo cual, este bloquecito se ha quedado con un cuarto. Y el otro se ha quedado con tres cuartos. ¿Está claro? Inge, ¿podría volver a explicar una vez más la energía de m-la, por favor? Mgh, es energía potencial. ¿Cuál es la energía mecánica inicial del sistema? ¿Cómo es? Es potencial. Exacto, mgh, nada más. Por eso usted dice, mira, voy a volver a leer el enunciado. ¿Qué fracción de la energía mecánica inicial del péndulo se transfiere al bloque? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Así. Muy bien. Interesante, ¿no, chicos, el ejercicio? Por eso, chicos, cuidadito. No les pidan X, no les pidan B. Si no les pidan, ¿cuál es la fracción? A ver, si te pregunto aquí, ¿qué porcentaje de la energía se ha transferido? ¿Cuánto sería el porcentaje de energía transferido? 75%. 75%. Exacto, 75%. O cuidado, te diga, ¿qué porcentaje de la energía ha mantenido el bloque M? O mejor dicho, el péndulo ha mantenido 25%, ¿no es? ¿Por ciento o no? Sí. Y si te pregunto qué porcentaje de la energía, etcétera, o sea, simple, siempre pregúntense al comienzo de dónde voy a sacar lo que me piden, ¿ok? ¿Ok? Chicos. ¿Está bien? Está bien, hija. Bien, muchachos. Ya, la tardecita, chicos, practiquen todo lo que puedan, hasta más tarde. Vamos a tener otra clasecita en la tarde. Y ya vamos a ver, chicos, cómo... Yo creo que ya vamos a acabar ahora, ¿no? Es la idea, acabar y ver cuándo hacemos el intensivo, ¿ok? ¿Está muerto? Dime, dímelo. ¿Puedes explicar otra vez de la fracción? Por favor, Ingenio. ¿Por qué? ¿Qué es fracción? Tú misma me vas a ir respondiendo. No te voy a explicar, te voy a ayudar mejor. ¿Ya? ¿Qué es fracción? Ya. Esa es la dirección. Numerador entre denominador, ¿no ves? Sí. Ya. Ahora, ¿qué te dice? ¿Qué fracción de la energía mecánica inicial se transfiere al bloque? ¿Qué te dice eso? Ah, pues... Yo no entendí más o menos la energía que ganaba. O sea, digamos, ¿qué fracción? No. ¿Qué fracción de la energía inicial sería? Exacto. ¿Qué fracción de la energía mecánica inicial se transfiere al bloque? Entonces, ¿fracción siempre es parcial entre total, o no? Ajá. ¿Cuál sería el total de la energía mecánica inicial? Sería esto. ¿Cuánto se transfiere al bloque M? Esto. Su energía cinética. ¿O no? Ah, pues... ¿Sí? Por eso, ¿ven? Si ustedes se detuviesen un poquito más en leer, chicos, los enunciados no tendrían problemas. El problema es que no entienden las palabras novela ahorita. Sí, dije, hoy día casi me hago tomaretelo, ¿eh? Sí, pues, con sinceritas. La mayoría. La mayoría siempre fallan en planteo, chicos, ¿no? Entonces, no se olviden, tienen que saber eso, ¿ok? Y en la tarde hacemos unos cuantos más y vamos a hacer algo de cantidad de movimiento. ¿Ok? Bien. Terminamos la clase por hoy. ¿Y que descanse, Inge? Sí, Inge, está bien. ¿Soy bien, Inge? Mucho bien. Hasta la tarde, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta más tarde, ¿ya? Bien, chicos. Inge, ¿a la tarde qué hora más o menos? Tipo 6, creo. Vayan a descansar un rato. Y practiquen. ¿Qué hora de dormir? Ya, practiquen, practiquen. Ya vamos a hacer en la tarde otro tipo de ejercicios. Bien. Adiós. Adiós, Inge. Adiós.